Amar Si quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y así comprenderás La realidad de amar Amar si quieres ser feliz Amar y todo cambiará Amar y así comprenderás La alegría de amar Yo te amo, mi hermano Yo te amo, mi hermana Yo te amo, mi hermano Porque tengo al Señor Yo te amo, mi hermano Yo te amo, mi hermana Yo te amo, mi hermano 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 Amar y así comprenderás Amar La alegría de amar 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 y así comprenderás 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 Yo te amo, mi hermano, yo te amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Yo te amo, mi hermano, yo te amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Amén, bendito seas el Señor. Muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Que tengan todos. Quiero dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y bueno, pues, disculparme porque ayer me volvió a pasar. Estuve grabando el servicio y todo, y después, cuando lo publiqué, supuestamente, no apareció, se perdió el estudio bíblico. Así que, pues, lo lamento, lo siento, pero espero que no vuelva a pasar y que en esta mañana no pase. Bueno, pues, como le decía, gracias al Señor, aquí estamos. Y quiero hacer, pues, una exposición de un tema que realmente es difícil de hablar. Porque, pues, pues, nos quedamos cortos y casi siempre tenemos que lamentar más de un hecho en nuestras vidas en las cuales, o en los cuales hemos dejado de amar como Dios manda. Y bueno, pues, vamos a hablar de la necesidad de amar hoy. Y yo creo que estaremos de acuerdo todos los que tenemos fe en el Señor Jesucristo y en su Evangelio de que una de las cualidades del amor verdadero, según San Pablo, describen las Escrituras, es que el amor es benigno. El amor es benigno. Es decir, que el amor se manifiesta en un espíritu de bondad. Cuando se dice que el amor es benigno, quiere decir que este sentimiento se expresa a través de un espíritu de bondad en nuestra vida. El amor que da, en otras palabras, porque es imposible amar y no dar. Es posible dar sin amar, pero lo que no es posible es amar y no dar. Y el amor benigno da y se da a sí mismo. Bueno, dijera un escritor, el amor vive más de lo que da que de lo que recibe. Este amor es lo único que crece cuando se reparte, añadiría otro escritor. Es lo único que crece cuando se reparte. Qué interesante. Somos llamados, hermanos, como hijos de Dios, a amar con esta calidad de amor, cuya máxima expresión ha sido la dádiva de Dios mismo para toda la humanidad. También el escritor Juan nos lo deja ver de una manera única en el verso quizás más grande de toda la Biblia. Algunos los han llamado a la Biblia chiquita porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Él nos ha puesto en este mundo para que amemos, para que demos expresión de su amor a nuestros semejantes y muy especialmente a aquellos semejantes con los cuales compartimos nuestra vida. Nuestros prójimos, incluyendo por excelencia a nuestra propia familia. Dentro del núcleo familiar debemos expresar nuestro amor por excelencia. ¿Y quiénes conforman el núcleo familiar? Bueno, está la familia nuclear y la familia, pues, en la mínima expresión que serían los cónyuges y los hijos. La familia que formamos cuando unimos nuestra vida a alguien más. Pero está incluida también en el otro concepto toda la familia, los padres, los hermanos, los sobrinos, los tíos, las tías, los abuelos, todos. Y allí es donde tenemos que hacer brillar el testimonio cristiano por excelencia. Y la única manera de hacerlo es amando con toda la fuerza de nuestro corazón, pero amando hoy. Hoy que tenemos vida. Hoy que ellos están con vida. Por eso es que hoy es el tiempo de amar. Para la expresión de nuestro amor no existe conjugación de tiempo alguna que no sea esa presente continuo. Tenemos que vivir amando continuamente a todos nuestros semejantes y de una manera muy especial y directa a nuestra propia familia. Porque allí tenemos que comenzar a dar testimonio. Ese amor que damos hoy es la única manera de garantizar la eternidad de nuestro amor. Pero para que esto ocurra, hermanos, se requiere trabajo, dedicación, esfuerzo, originalidad, creatividad y aprendizaje. Por la sencilla razón de que el amor, como dijera el famoso novelista francés, Honoré de Barça. El amor, dijo él, no es solo un sentimiento, es también un arte. Pero pudiéramos añadir el mandamiento de nuestro Señor, de que nos amemos unos a otros, de que amemos de hecho y en verdad, dijera el apóstol Juan. El amor es una decisión. No solo es un sentimiento noble. El amor ágape que Dios ha derramado en nuestros corazones es más que un sentimiento, es una decisión de amar. Un compromiso de amar que nosotros asumimos con Dios y con todos. Por eso no depende de los sentimientos, no depende de las circunstancias, por más duras que puedan ser. Nada apaga ese amor, nada sofoca ese amor. Ese amor es indestructible, porque ese amor no depende de cómo me siento ni cómo me va. Depende de mi decisión de amar. Por eso es que se les ordena a los maridos, amar a vuestras esposas. ¿Cómo es posible que un sentimiento tan natural sea objeto de un mandamiento? Porque Dios sabe que van a venir dificultades, tormentas, que van a querer apagar el amor. Mucha gente, así de fácil terminan las relaciones. Es que ya no nos amamos. Incompatibilidad de caracteres. Es que ya no puedo. Yo no puedo perdonar esta ofensa. No era amor verdadero. No había un compromiso de amar. Cualquiera que sea la situación por la cual abandonaste y dejaste. Si tuvieras un compromiso, no lo hubieras hecho. Bueno, hay circunstancias especiales. Que a otra persona, pues, no le queda otra alternativa. Porque no se va a exponer su vida a peligro. Pero realmente cuando el amor es verdadero, nunca se agota, nunca se acaba. Una de las acerciones de esta palabra que mencionó aquí Honoreo Barzá cuando dijo que el amor es también un arte. Una de las acerciones de esta palabra es la actitud individual. Si el artista no tiene una actitud positiva, determinante, sacrificada para hacer arte, pues se quedará en las medianías. Otros lo superarán si no se actualiza, si no, digamos que es un cantante, un compositor, un pintor o lo que sea. Para desarrollar su arte tiene que estar trabajando sobre el arte, tiene que estar documentándose de todas las cosas que van surgiendo y las nuevas técnicas. Y tiene que estar practicando, si no, el arte se frustra, se va a quedar allí, atrás. Bueno, el amor como un arte requiere de una actitud individual, de una disposición para amar, para demostrar el amor. Por eso es que decimos que hoy es el tiempo de amar, es el tiempo de dar a nuestros seres queridos nuestro tiempo, nuestras atenciones, nuestros valores, nuestros apapachos, nuestras notas pegadas en el refrigerador diciendo te amo o te extrañaré el resto del día. ¿Se imagina cuando usted que madruga y se va a trabajar y cuando su esposa se levante y vaya a abrir el refrigerador y encuentre una nota como esta? Te extrañaré el resto del día, quizás sea el mejor regalo que pueda recibir en ese día a ella. No cocines hoy, la vamos a cenar fuera. O traeré algo a la casa, pero no cocines. Hoy es el tiempo, hermanos, de compartir un juego de mesa, una película familiar, la lectura de un libro, un paseo por el parque o algún otro lugar con nuestra familia. Hoy es el tiempo de una llamada telefónica a la anciana madre o padre, que quizás está distante, nos vemos todos los días, pero le llamamos y le decimos te amo. Me agradezco a Dios por ti, que me has dado la vida y me has dado todo. Me puedes llamar por teléfono, bueno, manda un mensaje de texto, un email, una nota de Facebook, no sé. Si queremos, nos ponemos muy creativos, pero eso depende de la actitud que tengamos y del amor que tengamos para dar expresión de ese amor, porque el amor tiene que expresarse. Tenemos que disponerlo, disponernos a amar y a demostrar con hechos cuánto amamos. Pero no lo dejes para mañana, lo que mañana es incierto. El mañana aquí no está. Hoy es el tiempo de amar. Mañana vendrá cuando tarde será. Y en una tragedia se convertirá. Porque quiero decirle, amados y hermanos, que la bondad tardía. Es una tragedia que nos trae remordimiento y pesar. Si yo le contara cómo fue que recibí la inspiración para esta plática hoy, que de hecho en otra ocasión había hablado de esto. Pues, no puedo, porque no quiero llorar aquí. Pero inevitablemente y a veces, estas experiencias que vivimos debemos contarlas para que no se repitan estas cosas. Yo les digo con todo mi corazón. Que si los pequeños hermanos, el grupo pequeño, que Dios me da el privilegio de pastorear. Si tan solo mis hermanos de la iglesia de sus flores y los que me escuchan aprendieran esto, yo me sentiría más que realizado en el ministerio. Yo no aspiro a tener una amiga de iglesia. Si Dios la da, pues qué, bueno. Pero esa no es mi aspiración. Yo lo que quisiera es que llegaran a amar con todas las fuerzas de su corazón y que demuestren ese amor hoy. A sus seres queridos y a todos. Si hacen eso, si aprenden eso, yo entraré feliz a la patria celestial, sintiéndome realizado. Y les cuento, fue una cámara, una camarita, de esas que se usaban antes. Y ya hoy todo el mundo tiene una cámara en el teléfono. Pero era una camarita que tiene su complejidad para usarse. Y mi madre, en paz descanse, quería una cámara de esas. No sabía usarla. Definitivamente, sabíamos que no, no podría. Y yo, ¿para qué quieres eso? Si no sabes usar, bueno, el argumento. Y no le di la cámara, ni le compré otra. Después llegó a tener una. Pero ese detalle tan pequeño es un remordimiento. Es un pesar con el cual tengo que cargar toda mi vida. ¿Por qué no fui capaz de decirle, toma la cámara? Si no sabes usarla o no, a mí no me debería haber importado, hermano. Y la quería para guardarla ahí, ¿ok? Tenía que dársela porque esa mujer me dio la vida. Y me dio tantas cosas. Su amor incondicional. Y yo siento que le fallé a mi mamá en eso. En una tontería que ahora la encontré ahí, la vi. Hoy. Hoy. Es el tiempo de demostrar nuestro amor. Y no haga tantas conjeturas. Que si la necesita, que si no sabe usarla, que si, ¿para qué la quiere? Aprendamos, hermanos, a amar y a dar. El anciano o la anciana madre, como en efecto me pasó a mí. No siempre estarán con nosotros. Un día partirán. Y si no amamos y expresamos nuestro amor. Hoy, mañana lo vamos a lamentar. Y va a haber un remordimiento en nuestra vida. La niña o el niño muy pronto crecerán y ya no habrá chance para jugar. Hoy te habla de la camisa de papá, vamos a jugar. Y tú no puedes, no quieres, no tienes tiempo, estás cansado. Mañana ya no va a querer jugar. Porque se va a hacer un hombre y una mujer. Mañana no habrá oportunidad para ayudarle a hacer una tarea. No va a haber oportunidad para compartir una película de familia. Porque muy pronto ellos crecen y a veces hasta se van. Y no pueden tener una memoria de una mamá y un papá que jugaban con ellos. Compartían tiempo con ellos, que hacían historietas, que leían la Biblia, que oraban juntos. Echa a un lado lo que tengas que echar para jugar y compartir tiempo con tu familia. Necesita ella más de eso que de los bienes materiales que le puedas dar. Aún en el amor de pareja. Por muy puro y legítimo que sea, también se puede enfriar si no lo sabemos cuidar. Porque es como una planta que sembramos. No la puede dejar ahí a merced del viento y la lluvia y el sol. Hay que cuidarla. Hay que atenderla. Para que la planta siga viva. El amor es así. El amor es como una planta. Y hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Hay que darle protección. Pero piensa, hermanos, en esta realidad. Hoy Dios nos está dando la vida y la oportunidad para expresar nuestro amor. Yo quiero terminar leyéndole dos versículos bíblicos. que nos da una gran lección, un contraste tremendo. Observe. Yo creo que todos hemos leído este hermoso pasaje de esta mujer que Juan, el evangelista, la asocia con María. Cuando derramó sobre el Señor un perfume muy caro, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Esta mujer derramó sobre el Señor un perfume muy caro, una libra. Perfume que para comprar ese perfume era el salario de un año y ella no escatimó absolutamente nada. Rompió el frasco de alabastro y lo deseó sobre el Señor. Pero era una libra. De todas maneras, muy caro. Lo importante aquí es el contraste con este otro pasaje en el mismo evangelio de Juan capítulo 19 Juan 19 versículos 38 y 39 disculpe hermano casi no veo dice después de todo esto José de Animatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo dio entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre de seportar entre los judíos bueno con duras penas poder leer pero no sé si se puede ver el contraste una libra 100 libras bueno eso no haría la diferencia verdad aquí lo que cuenta es que María lo hizo cuando Jesús vivía y aquellos lo hicieron después que había muerto si pudiera pensáramos en en una evaluación que haría el Señor sobre este asunto definitivamente la pudo hacer estando vivo y habló de esta mujer dijo que de ella se hablaría en todo el tiempo todo el tiempo se hablaría sobre ella por lo que había hecho con él pero lo hizo estando en vida no es lo mismo que le regaremos una rosa a la mamá a la esposa a la abuela ahora que vive que ponerle diez coronas después que se muere qué tristeza que dejemos de hacer de amar hoy y después entonces mañana que ya no están con nosotros queremos hacer lo que no hicimos antes ninguna cantidad de flores ni un panteón bien caro un ataúd de primera le va a traer a usted una conciencia tranquila si no ha sabido amar hoy con lo que puede expresar el amor sincero aunque no tenga mucho que dar pero si será así mismo por su familia por todos eso será suficiente por eso es que hoy es el tiempo de amar Abraham Lincoln todos conocemos este hombre que fue presidente de los Estados Unidos en un momento difícil para la nación la guerra de secesión de los Estados Unidos del norte contra el sur bueno Abraham Lincoln dijo que él no tenía problemas en encontrar hombres dispuestos a dar la última gota de sangre por su nación pero le era difícil encontrar hombres dispuestos a dar la primera la primera gota de sangre será que Dios puede encontrar hoy hijos e hijas que puedan dar o hacer su primer acto de amor para que entonces sientan que más bien aventurada cosa es dar que recibir como dijo el Señor Jesús y podamos entonces ya no dejar de demostrar el amor en nuestros corazones hacia todos es el amor que damos a la familia pero damos a los hermanos en la fe el amor a la iglesia hay personas que están años en una congregación y nunca llegan a amarla nunca llegan a ser parte de ella y eso es triste porque por eso están brincando de iglesia en iglesia no llegan a amar no llegan a identificarse a ser parte de y a veces por eso es tan difícil encontrar líderes que sean genuinos porque muchas veces la gente lo que está buscando es protagonismo nada más pero no hay amor no hay compromiso y eso es una tristeza por eso les animo a que usted ame y demuestre su amor hoy que vive y hoy que viven aquellos a quienes les puede demostrar su amor porque mañana puede ser tarde que el Señor les bendiga y tengan feliz día vamos a orar te damos gracias Padre eterno en esta mañana por esta verdad que tú nos dices que hoy es el tiempo de que amemos cuidemos protejamos todos aquellos a quienes amamos con toda la fuerza de nuestro corazón que mañana no tengamos una conciencia perturbada sino que estemos en paz en nuestros corazones y nos sintamos satisfechos con lo que hicimos sea poco o mucho pero lo hicimos con todas las fuerzas de nuestro corazón te ruego que tú seas con cada uno de nosotros en esta mañana y perdones las muchas o pocas veces que no supimos demostrar el amor a nuestros seres queridos que tú nos ayudes para que no sigamos cometiendo los mismos errores que nada ni nadie impida que amemos con toda la fuerza de nuestro corazón como tú nos has amado Señor porque tú nos has amado incondicionalmente y diste tu vida Señor para que nosotros pudiéramos ser perdonados y ser salvos de nuestros pecados gracias por la manera en que nos has amado y has derramado tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado Señor Padre eterno como dije en esta plática y realmente es el deseo de mi corazón yo te pido que mis hermanos de la iglesia y los que me escuchen tengan como la meta por excelencia en su vida amar con amor genuino y verdadero te pido que seas propicio en esta mañana a cualquier necesidad que estén teniendo mis hermanos te suplico Señor que traigas sanidad sobre el enfermo que alivies y consueles el corazón que está enlutado que pongas mesa o pan en la mesa del que lo necesita que abras puertas de trabajo para quien los necesite porque sobre todas las cosas derrames tu amor en nuestros corazones Señor que cada día podamos dar amor para crecer en el amor tuyo te lo suplico humildemente Padre en el nombre de Jesús y por sus méritos Amén que el Señor los bendiga hermanos gracias por su paciencia y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos Amén